Mira mi amor por ti, mora en mi amor a ti, disipa el miedo, olvida tus caídas, mira hacia el cielo, confía en mí, hay un fuego de amor por ti, mi gracia está en ti, confía en mí, en la fuerza de mi amor a ti, mi gracia está en ti, mi ternura te doy, no le temas a la muerte, ni al pasado, ni a la cruz, mi gracia está en ti, es más fuerte mi amor, no te quedes en tus faltas, tu pobreza y tu dolor, mi gracia está en ti, es más grande mi amor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, Señor llegando la noche y al celebrar hoy con esta palabra, la experiencia de cielo que nos espera, el amor que nos inunda, la luz con la que colma Señor de plenitud y de dicha el corazón, hoy venimos a ti, venimos con los cansancios del día, venimos con la historia de nuestras vidas, venimos Señor con aquello que nuestras manos traen, todo lo que significa agobio, todo lo que significa cansancio, pero también Señor como Teresita, ciertos y seguros, de que cada día, la tarde de nuestra vida comparecemos delante de ti con nuestras manos vacías, porque tú las llenarás de tus dones, por eso Señor hoy venimos a celebrar la esperanza, que como estos discípulos del Evangelio, también cada uno de nosotros alberga en el corazón, de ser colmados por ti, de leer nuestra vida como una historia de salvación, de sentir Señor que no nos abandonas, que estás a nuestro lado, que nos invitas a no tener miedo, que nos invitas a levantarnos y a colocarnos en pie en tu nombre, por eso Señor, no solamente traemos la historia de nuestra vida y nuestros corazones, en esta noche de bendición y de gracia, también traemos las necesidades de nuestros seres queridos, las de tantas personas que hoy se han acogido a nuestra oración, las de todos aquellos que se confían a nuestras plegarias, porque no caminamos solos, porque Señor somos pueblo, porque somos comunidad, porque somos experiencia de hermanos, que vamos juntos caminando hacia ti, deseosos de colmar de plenitud y de felicidad nuestra existencia, recibe Señor lo que hoy hemos traído, esto somos, esto se presentamos, esto Señor, que es nuestra realidad, es lo que hoy descansamos en ti, colocamos en tus manos, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado, y Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera, Señor y que estos minutos de encuentro contigo, Y también de la mano de San Juan de la Cruz, plenifiquen nuestro corazón, nos ayuden a sumergirnos en ti y como él a reclinar nuestra vida y nuestra historia en tus brazos amorosos. Amén. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Amén. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Yo los invito hermanos a que Con nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz En sus dichos de luz y amor Juntos meditemos este texto De la oración del alma enamorada Que tiene que ver mucho Con la experiencia de la transfiguración De lo que hoy hemos venido a celebrar En el altar del Señor De lo que hoy colocamos ante su presencia bendita Su presencia eucarística Y San Juan de la Cruz escribe al Señor Señor Dios amado mío Si todavía te acuerdas de mis pecados Para no hacer lo que te ando pidiendo Haz en ellos Dios mío Haz en ellos Dios mío tu voluntad Que es lo que yo más quiero Y ejercita tu bondad y misericordia Y serás conocido en ellos Y si es que esperas a mis obras Para por ese medio concederme mi ruego Dámelas tú Y óbramelas Y las penas que tú quisieres Aceptar y hágase Y si las obras mías no esperas ¿Qué esperas, Clementísimo Señor mío? ¿Por qué te tardas? ¿Por qué, si en fin Ha de ser gracia y misericordia La que en tu Hijo te pido? Toma, Señor Mi pequeña moneda Pues le quieres Y dame este bien Pues que tú también lo quieres ¿Quién se podrá librar De los modos y términos bajos Si no le levantas tú a ti En pureza de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a ti El hombre engendrado y creado en bajezas Si no le levantas tú, Señor Con la mano que le hiciste? No me quitarás, Dios mío Lo que una vez me diste En tu único Hijo, Jesucristo En que me diste todo lo que quiero Por eso me holgaré Que no te tardarás Si yo espero ¿Con qué dilaciones esperas, pues, desde luego? ¿Puedes amar a Dios en tu corazón? Míos son los cielos Y mía es la tierra Mías son las gentes Los justos son míos Y míos los pecadores Los ángeles son míos Y la madre de Dios Y todas las cosas son mías Y el mismo Dios Es mío y para mí Porque Cristo es mío Y todo para mí Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto Y todo es para ti No te pongas en menos Ni repares en migajas Que se caen de la mesa de tu Padre Sal fuera Y gloríate en tu gloria Escóndete en ella Y goza Y alcanzarás Las peticiones De tu corazón Los invito a que Vayamos meditando este texto De la mano de San Juan de la Cruz Y reconociendo que hoy también el Señor Ante esta presencia Bien hechora Bendita y gloriosa De su cuerpo eucarístico Quiere colmarnos De su luz Transfigurarnos Hacernos aparecer distintos A través de su amor Y de su misericordia Si todavía te acuerdas De mis pecados Para no hacer Lo que te ando pidiendo Hacen ellos Dios mío Tu voluntad Que es Lo que yo más quiero Señor en esta noche En nuestra vida En nuestro barro Lo que colocamos No hay nada más Que ofrecer Pero allí Realiza tu voluntad Allí realiza tu obra Finalmente No son nuestros méritos Sino tu amor Lo que le da sentido Y valor A la experiencia Del descansar En ti Del encuentro Contigo Por eso Señor Que no nos quedemos Mirándonos A nosotros mismos Que te contemplemos A ti Que en todos los silencios Que en todas las noches Que en todas las arideces Las soledades Los momentos De desasosiego De nuestra vida Nunca poseemos La mirada En nosotros mismos Cuanto en ti Fuente de luz Fuente de descanso Fuente de paz Y si es que esperas A mis obras Para por ese medio Concederme mi ruego Dámelas tú Y óbramelas Y las penas Que tú quisieres Aceptar Y hágase Señor también Con el santo Y como estos discípulos Del evangelio Cuando tantas veces Queremos acomodarnos Cuando esperamos Que la vida Nos sonría Simplemente Cuando nos acostumbramos Únicamente A encontrar bienestar Cuando nos cuestan Las dificultades Cuando los momentos Difíciles Nos derrumban También te pedimos Que glorifiques Tu nombre En nuestras vidas Que nos ayudes A centrarnos En ti Que descubramos Que al inicio Y al término De todo camino Siempre estás tú Y solo Quedas tú Y si las obras Mías No esperas Que esperas Clementísimo Señor mío Porque te tardas Señor hoy Con el santo Padre Y también invocando A San Agustín Ayúdanos A mirar Adentro A encontrarnos El uno Y el otro Tú Y cada uno De nosotros En ese espacio Interior Donde se juntan Los amores Donde los corazones Se planifican No queremos decir Como Agustín Señor Que tarde te amamos Ni que tarde Te encontramos Queremos encontrarte Aquí y ahora En las cosas Simples y sencillas De la vida En lo que nos habla De ti Y en quienes Nos hablan De ti Jesús Buscó Tu rostro Y tu mirada En esta noche Jesús Buscó Tu rostro Y tu mirada En esta noche Señor Señor Jesús Dador de la paz A todos los hombres Buscó Tu rostro Y tu mirada En esta noche En esta noche Buscó Tu rostro Y tu mirada En esta noche Señor Señor Jesús 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 Razón de esperanza Para todos los hombres Buscó Tu rostro Y tu mirada Y tu mirada En esta noche En esta noche Buscó Tu rostro Y tu mirada En esta noche Señor Señor Jesús Señor Jesús Quien Nos hace Hermanos De todos los hombres Buscó Tu rostro Y tu mirada Y tu mirada En esta noche Jesús Veo tu rostro Y tu mirada Y tu mirada Y tu mirada En esta noche En esta noche Jesús Veo tu rostro La noche Es clara Aunque es de noche Señor y aunque es de noche Y aunque pueda ser de noche En el corazón Hoy es transfiguración Es vida Es luz Es paz Ese es nuestro destino Esa es nuestra verdad Más honda Eso es lo que tienes Para el corazón De cada uno De nosotros La vida La confianza La alegría La esperanza El amor Que no cesa nunca Por eso hoy Señor Con San Juan de la Cruz Queremos volver A dirigirte Esta plegaria Y tomar conciencia De ella Como nuestra verdad Más cierta Y más segura Míos son los cielos Y mía es la tierra Mías son las gentes Los justos son míos Y míos los pecadores Los ángeles son míos Y la madre de Dios Y todas las cosas son mías Y el mismo Dios Es mío y para mí Pues que pides Y buscas alma mía Tuyo es todo esto Y todo es para ti No te pongas en menos Ni repares migajas Que se caen De la mesa De tu padre Sal fuera Y gloríate En tu gloria Escóndete en ella Y goza Y alcanzarás Las peticiones De tu corazón Y queremos Señor Al terminar Este momento De encuentro contigo Salir Gloriarnos Glorificar tu nombre Sentir Que empieza un nuevo camino Que en tus manos Todas las posibilidades Se abren Ningún camino Se cierra Ninguna experiencia Se termina Que en ti La bendición La fe Y el aliento Nos acompañen Nos acompañen A cada instante Bendito Alabado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Y alabado Bendito Alabado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Y alabado Bendito Alabado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Y alabado Señor Y como los discípulos Del evangelio Aunque queramos decirte Que bueno Se está aquí Ayúdanos A que este momento De encuentro Que la luz Que de ti Recibimos Hoy se irradie En nuestros hogares Con nuestros seres Queridos Allí donde las relaciones Son difíciles Donde el amor Necesita ser reforzado Donde la vida Necesita tener Protagonismo Que esta bendición Que hoy recibimos Nos colme solamente De ti Nada más Que de ti Y únicamente De ti Que bien se está aquí Señor Tu amor nos protege Confiamos en ti Que bien se está aquí Señor No hay otro lugar Donde estar Mejor Tu mano nos guía Tu amor nos protege Confiamos en ti Seremos tus manos Para construir un mundo nuevo Seremos tu boca Para no callar la verdad Seremos tus ojos Para mirarnos con ternura Y tu misericordia Y tu misericordia Para escuchar sin juzgar Seremos tus manos Seremos tus manos Seremos tus manos Para construir un mundo nuevo Seremos tu boca Seremos tu boca Para no callar la verdad Seremos tus ojos Para mirarnos con ternura Y tu misericordia Para escuchar sin juzgar Y tu misericordia 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 Amén. 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 El Espíritu Santo fue visto en la nube luminosa y se oyó la voz del Padre, Ese es mi Hijo el Amado, mi predilecto, escúchenlo. Bienvenidos amigos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este jueves, donde la iglesia nos presenta la fiesta de la transfiguración del Señor. Antes de iniciar en el altar, ante la presencia de Él, vamos a poner las necesidades y las intenciones que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro en lo profundo del corazón para presentárselas a Dios y a la Santísima Virgen en esta Eucaristía que celebramos en este jueves. Oramos por el eterno descanso de María Cecilia Panezo en su octavo aniversario, intención su esposo Pocho e hijas. Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar, ante tal necesidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, confirmaste los misterios de la fe, con el testimonio de los profetas, y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos, concédenos escuchar a tu Hijo amado, y llegar a ser coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel En una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y que un anciano tomó asiento. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabellera como lana purísima. Su trono era de llamas ardientes con ruedas de fuego encendido, y un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Y comenzó el juicio, y se abrieron los libros. Seguí mirando, y en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo la figura de un hombre, que se acercó al anciano, y lo presentaron ante él. Y recibió el poder y el honor y la dignidad real para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su poder es eterno, no se acaba jamás, y él no dejará nunca de ser rey. Palabra de Dios Al salmo nos unimos respondiendo Tu Señor nos revelas tu gloria en las alturas Tu Señor nos revelas tu gloria en las alturas El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono Tu Señor nos revelas tu gloria en las alturas Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria Tu Señor nos revelas tu gloria en las alturas Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses Tu Señor nos revelas tu gloria en las alturas Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya al Señor El Señor está con vosotros Y con tu espíritu Lectura del santo evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado Y se transfiguró delante de ellos Su rostro se puso brillante como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz De pronto le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con Jesús Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús Señor, que bueno que estemos nosotros aquí Si quieres hagamos aquí tres enramadas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Todavía estaba él hablando Cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía Este es mi hijo muy querido en quien tengo mis compresencias Escúchenlo Al oír esto los discípulos se posaron en el suelo llenos de temor Jesús se acercó, los tocó y les dijo Levántense, no tengan miedo Y al levantar la vista no vieron a nadie más que a Jesús Cuando bajaban del monte les ordenó Jesús Que no contaran a nadie lo que habían visto Hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebrar esta fiesta de la transfiguración queridos amigos Es celebrar la fiesta donde Jesús ilumina realmente La existencia del ser humano de tal manera la ilumina Que esa frase que dice San Pedro allí en el monte Que bien se está aquí Señor Es la frase que resuena en esta predicación y en esta Eucaristía Porque cuando uno está en la luz hermanos Cuando uno empieza a ser iluminado por esa luz Uno va saliendo de todas las oscuridades que hay en su corazón Y empieza a darse cuenta que esa luz si empieza a darnos paz Porque es tan importante la fiesta de hoy Porque es la luz que ilumina su vida y la mía en el camino de la existencia Y la ilumina donde uno se va dando cuenta No que ha perdido el tiempo Eso no es el problema El problema es que tiene todavía el espacio necesario Y el momento necesario para que la luz ilumine el corazón Y pueda uno iluminar la vida de los demás Con esa luz que ilumina el corazón de cada uno de nosotros Cuando uno empieza a ver esa luz que ilumina Esa luz que no juzga hermanos Que a mí me encanta eso de Jesús Porque no es el que juzga porque tenemos oscuridades en el corazón No, no es el que juzga porque nos alejamos de él No, es el que ama De tal manera nos ama En la realidad de cada uno de nosotros Que nos regala la luz a usted y a mí Para que empecemos a estar bien Escúcheme Es estar bien Aún sabiendo quiénes somos Pero aún entendiendo Que es más grande El amor de Dios por cada uno de nosotros Y ahí empieza uno a darse cuenta Que esa luz Va dándole a uno tranquilidad Que esa luz Le empieza a dar a uno paz Que esa luz Nos empieza a dar a nosotros Esa expectativa De que la vida vale la pena vivirla Una vida donde uno empieza a amar Donde uno empieza a amarse a sí mismo Donde uno empieza a amar al otro Donde uno se convierte En alguien que ama a los demás La naturaleza Y por cierto En principio Empieza a disfrutar el amor de Dios Porque el amor de Dios Es una buena noticia hermanos La transfiguración es una buena noticia Usted y yo seguramente Estamos cansados de malas noticias hermanos Malas noticias frente a lo que está pasando Malas noticias frente a lo que sucede En nuestra familia A uno ya le da miedo Inclusive contestar el teléfono O ver la noticia Saben por qué eso es tan importante Porque Dios siempre Es una buena noticia Y la buena noticia De este día hermanos Es que esa luz Ilumina Las oscuridades de su corazón Las oscuridades de mi corazón Y nos hace entender Que en la luz Es donde aprendemos A amar A disfrutar del amor Y a decir como dice San Pedro hoy en el Evangelio Señor que bien se siente aquí Que bien se siente Estando a tu lado Y en tu corazón Dios los bendiga Un abrazo Tienes que encender una luz Aunque sea pequeña Si ella se apaga este mundo Será una tiniebla Tienes que arriesgarte a creer Y no cerrar más tu puerta Vale la pena su brillo Aunque sea pequeña No permitas que la noche Invada tu vida Hay mucha belleza en vos Para que esté escondida No le niegues a los otros Tus ojos, tu amor, tu voz Tu alegría No te quites libertad Ni borres tu sonrisa Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en mis manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Santifica Señor Estas ofrendas Por la gloriosa transfiguración De tu unigénito Y con los resplendores De su luz Límpianos de toda mancha De pecado Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien reveló su gloria Ante testigos elegidos Revisió el resplandor Deslumbrante Aquel cuerpo Igual al nuestro Para librar del escándalo De la cruz Los corazones De los discípulos Y para manifestar Que en todo el cuerpo De la iglesia Ha de cumplirse Lo que ya resplandeció Maravillosamente En su cabeza Por eso Con las virtudes celestiales En la tierra Siempre te alabamos Proclamando tu grandeza Sin cesar Santo 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 Dios Del Universo Llenos Están Los cielos Y la tierra De tu gloria Hosanna 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 En las alturas Hosanna 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 En las alturas Bendito el que viene En el nombre En el nombre Del Señor Hosanna 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 En las alturas Hosanna 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 En las alturas Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección en la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Hoy de manera especial de nuestra hermana María Cecilia Paneso En su octavo aniversario Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decirle Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libranos de todos los males Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tu quieres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Y con tu Espíritu Démonos fraternalmente hermanos Un gran saludo de paz Que Dios los bendiga Él es nuestra paz Solo Él la puede dar Él es nuestra paz En la cruz alzado Y solo está Manantial que sacia mi vida El perdón que cura todo mal Él es nuestra paz Este es el que ilumina nuestro corazón Y nuestra vida hermanos El que sabe realmente El que sabe realmente quién es usted Quién soy yo Quiénes somos todos Y el amor de Él No se limita a lo que nosotros hayamos hecho No hermanos Él nos ama Y nos ama como somos Y hoy nos ilumina Para que podamos decir como Pedro Señor que bien se siente aquí Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Digamos Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Tú eres mi hijo Mi predilecto A quien yo con tanto amor Siempre sostengo Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Mi predilecto A quien yo con tanto amor Siempre sostengo Pasando por las aguas No te ahogará No tengas miedo No tengas miedo Yo estoy aquí Yo te amo Tú me perteneces Atravesando el fuego Atravesando el fuego No te quemarás No bajes los brazos Yo estoy aquí Tú eres precioso Tú eres precioso A mis ojos Tú eres mi hijo Mi predilecto A quien yo con tanto amor Siempre sostengo Siempre sostengo Queridos hermanos Eso es motivo Eso es motivo De un infinito gozo Y de una infinita alegría Porque en el último periodo Aquí en Monticelo Desde el año 97 Hasta la fecha Eso es lo que ha significado Un viajero espiritual Caminando por los senderos De la mística Buscando Cómo contribuir Y construir En esta ciudad Una experiencia Que dé solidez espiritual Solidez humana Y que nos haga partícipes A todos Del tesoro Que la mística nos da Por eso Un agradecimiento Muy especial A usted Padre Hernando A ese viajero espiritual Que el Señor Le colme de bendiciones De salud Todo lo que usted Ha significado No sólo para Monticelo Para la provincia Para quienes no saben El primer provincial Colombiano De los Carmelitas Descalzos Y una de las columnas En estos Algo más de 50 años De trasegar Del Carmelo colombiano Como entidad autónoma Dentro de la orden De Carmelitas Descalzos Pero creo que La mejor palabra La tiene él Y por eso es él El que tiene que Decirnos alguna cosa Al respecto Simplemente yo quiero Contarles a ustedes Que me siento muy feliz En Monticelo Y especialmente Con esta comunidad Del padre Miguel Ángel El Superior Del padre Alejandro Y del padre Jorge Iván Con los tres Me siento muy bien Muy cómodo Los aprecio mucho Yo siento que me aprecio A mí mucho también Por lo tanto Este es un momento Muy especial para nosotros Y queremos Yo quiero Participarles a ustedes Esta vida De oración Que estamos viviendo En Monticelo Esta vida de fe Esta vida de esperanza Esta vida de amor Que constituye La vida del Carmelo En Monticelo Por lo tanto Mi gratitud Para con todos Y me deseo Que ustedes todos Crezcan permanentemente En el amor de Dios Porque cultivan con esmero Esta relación de amor Con su creador Que mora En lo íntimo De su ser Mil y mil gracias Para todos Y consagramos Esta noche A la protección De la Virgen Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Y su bendición Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Amén Podemos seguir en paz Una buena noche Dios los bendiga Muchas gracias Gracias Padre Lo mismo Quiero decir que sí Como tú María Como tú Un día Como tú María Quiero decir Que sí Así Quiero decir Que sí Quiero decir Que sí Quiero decir Que sí Quiero entregarme A Él Como tú María Como tú Un día como tú, María.